qué tal mis amigos muy buenos días buena mañana un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes, mis estimados 3 suscriptores aquí venimos laborando por toda la industria con la buena actitud y la buena vibra como siempre y un poquito limitados en la visibilidad hay trampos en los que está muy cerrada la niebla aquí vamos a modular la carga aquí a la ciudad de Brooklyn aquí en Oregon vamos a descargar la madera y esta carretera pues ya la hemos mostrado en ocasiones es el 101, el highway 101 estamos ya casi queriéndole arribar a Brooklyn vamos por el highway 101 por el momento en dirección hacia el centro ya son las 10 de la mañana mis amigos, sábado sábado 21 de noviembre este ya casi extinto 2015 ya para afuera del año la ciudad de Brooklyn Ya son las 10 de la mañana, como les comento, y la niebla, pues está bastante espesa todavía. Hace rato, en la madrugada, como eso de las 5 de la mañana, 5 y media, ya se imaginarán como estaba, no estaba peor. Veníamos por el, por el Freeway 5, y luego ganamos el Caigüecillo 42, y ya vimos como a salir aquí al, ahí lo hizo, el Guanajuá, el Guanajuá, ya está un poquito más despejado por, 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 por tramos, como les digo, ¿no? Pero, pero también hay uno que está muy, muy cerrado, como ustedes están viendo. Y pues todo es pura costa, ¿no? Es pura playa, así es el que, ahí está la, la razón, o por la, la cual está así, aquí hablando. El, el azar es un poquito más retirada, está, está cerrado, así con mejor razón. Aquí viene, en el océano pacífico, aquí burladito, bueno, nosotros aquí en la mano derecha. Aquí lo tenemos, luego, luego. Aquí está, aquí está. ya entramos aquí en lo que viene siendo lo que viene siendo ya Brookings aquí está una scale, una báscula una wing station no tiene caseta, no tiene nada pero ahí se pone una patrulla yo para hacerles el comentario de lo que llegamos aquí al cerradero en esta báscula no hay caseta, no hay nada pero de repente se pone una unidad ahí de la ley y nos comentaba que cuando esté la patrulla ahí estacionada en la báscula tienes que pasar por ahí tu labás por el carril es el lateral que ustedes vieron por ahí tienes que pasar pasar despacio normal como si fuera una báscula con edificios, instalaciones, aunque no haya nada estando la patrulla ahí hay que pasar despacio y el oficial que está ahí tiene sus notos y ahí te van a tomar los datos cuando van a la placa pues hagan de cuenta que es una báscula móvil por así decir una volanta que se pone de herramienta si te va a hacer paso el amigo te sale de la greña ¿dónde vas? ¿por qué no te metiste? estamos dando una buena regañada si te pagues cuando vean las cizas básculitas de aquí de Estado de Oregon que no tengan nada ni caseta ni ninguna instalación ni nada pero que si una patrulla ahí en el carril de la báscula tienes que meterte eso indica que la báscula está operando este servicio aquí vamos a salir y ya vamos a llegar al aserradero aquí se va a armar la maniobra aquí está la entrada una izquierda y luego una derecha bienvenidos a Brookings dice ahí que bienvenidos a Brookings el hogar de las flores de Otoño las flores ahí filmadas ese viene siendo el el eslógano algo así como el el que se puede decir el eslógano de la ciudad ya aquí vamos a estacionar para ir a checar aquí en la casetita que irá siendo la oficina del chip vamos a ver vamos a Lindanne Gracias.